¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Defiante a tu emperador! ¡Yo, Narón Augusto Jarmánico, te ordeno que defiendas a tu emperador! ¡Solta el emperador! ¡A Centurión Severo! ¡A mí! ¡Nuestra esto desde el lugar más alto! Si lo ven, los bárbaros huirán. ¡La batalla será nuestra! ¡Gracias! ¡Arquero! ¡Sobre puente! ¡Soldado! ¡Tenemos que avanzar hacia el palacio! ¡Esperad este! ¡Vete! ¡Debemos llegar a las puestas del palacio! ¡No aguantaremos mucho más! ¡No aguantaremos mucho! ¡No aguantaremos mucho! ¡No aguantaremos mucho! ¡No aguantaremos! ¡Fresure! Los bárbaros se acercan a las puertas del palacio. Debemos llegar antes que ellos y contenernos allí. ¡Avante! ¡Romper sus líneas! ¡Romper sus líneas! ¡Romper sus líneas! ¡Romper sus líneas!